Entre todas fue la escogida, Víctor María, la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. Entre todas fue la escogida, Víctor María. Hemos venido una vez más en estas horas del día a presentar nuestras vidas al amparo de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. En este tiempo de Pascua, la Santísima Virgen María nos acompaña siempre. Oramos desde nuestro canal. Reina del Cielo, alégrate. Aleluya. Porque mereciste llevar en tu seno. Aleluya. Dios te salve, María, llenaré de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Resucitó según dijo. Aleluya. Ruega por nosotros, adiós. Aleluya. Dios te salve, María, llenaré de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, oh Dios que te dignaste alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con senos te rogamos que por la mediación de la Santísima Virgen María, su Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Este es su canal, Minutos de Amor con JJ. Nos vemos en las próximas transmisiones. La Coronilla, la Divina Misericordia. Tres de la tarde, hora colombiana.